Muy buenas a todos chavales, aquí Antorotun5, bienvenidos a otra review de un servidor para Minecraft 1.8.6 Y esta vez estamos con el server Minetsi, ya sabéis que es un servidor que me encanta, es de mis favoritos Y sobre todo me encanta esta modalidad de aquí, Splatoon, es maravillosa Así que bueno, me alegra muchísimo que hayan cambiado el lobby porque la verdad es que el otro no me convencía Y este la verdad es que está super guapo y no sé, me pone contento porque hace muchísimo tiempo que no entraba Y verlo así ahora ha sido toda una sorpresa Así que nada, pues vamos a ver lo que contiene, click derecho y como veis tiene Defiende la Villa, Egg Wars, Sky Guns, Splatoon, Build Battle, Survival, Sky Wars, Creativo, Skyblock y bueno, Imperium Como veis tiene un montón de modos super chulos, así que en la descripción os deje la IP y todo el tema por si queréis pasaros y jugar Y sobre todo ya sabéis que yo aquí es donde siempre juego Splatoon Así que bueno, vamos a comentar un poquito los ítems que tenemos aquí en el inventario Para empezar tenemos la vanidad, que ya sabéis que es el tema de las partículas, gadgets, la musiquita, las monturas Y las mascotas, luego tenemos Tools, que bueno, es el doble salto, ocultar los jugadores, la velocidad Y bueno, pues el salto Y por último tenemos esto que es para teletransportarnos Ya sabéis que esto lo hemos visto en muchísimos otros servidores Que es donde caiga la flecha, pues no es teletransporta Así que vamos a intentar llegar al calamares No va a llegar, ¿verdad? ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¡No me caigo! ¿Podéis tirarme? ¡Oh! ¡Oh! Mira que bonito todo Bueno, pues nada chicos, espero que os haya gustado Si es así, dale me gusta Madre mía, me he caído ahí, final épico Caigo en el vacío, a tope de power En fin, lo he dicho, que espero que os haya gustado Si es así, dale a me gusta Suscribíos al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!